Por lo mejor es la emoción de descubrir, que uno está continuamente tratando de encontrar cosas nuevas y cuando se descubre el eureka de ese momento es realmente indescriptible. Lo que intentamos fundamentalmente es entender y comprender cómo las proteínas son capaces de interaccionar unas con otras, son capaces de reconocerse y llevar a cabo las funciones metabólicas propias de las células y por consiguiente de la vida. Tratamos que precisamente el trabajo sea lo más en equipo posible, tenemos todas las semanas nuestras propias reuniones, una especie de pequeña gran familia en la que de alguna manera todos estamos implicados en los descubrimientos de todo. Es uno de los proyectos de investigación que desarrollamos en el grupo, este concretamente está financiado específicamente por la Junta de Andalucía y es un proyecto que tiene como objetivo el determinar proteínas con contenido en metales, concretamente en cobre, que pudieran ser utilizadas como medicamento en un futuro para luchar contra la malaria. El científico tiene que estar obsesionado, tiene que ser una persona apasionada con su trabajo porque de otra manera no se entendería y no sería capaz de superar la cantidad de sacrificios, de esfuerzo, de dedicación, de entrega que requiere. Tenemos muy claro que estamos de alguna manera usando el dinero de nuestros contribuyentes, de nuestros conciudadanos y tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos en que ese dinero se invierta bien y eso es independientemente de que estemos en épocas de crisis o en épocas de abundancia. Y lo que hay que hacer es no desfallecer precisamente en los momentos como los actuales, es decir, es mucho lo que se ha trabajado, mucho lo que se ha invertido en estos últimos años y tenemos que ser conscientes de que no podemos desaprovecharlo y perder, dejar caer todo en estos cuatro o cinco años. El futuro no es de los países que tengan más recursos naturales, sino precisamente de los que tengan mayor grado de conocimiento y de formación de sus ciudadanos. Y en ese sentido tenemos que ser ambiciosos, tenemos que apostar por ese futuro basado en el conocimiento. Música